Vamos con la primera película de Pierce Brosnan, GoldenEye del año 95, y es bastante curioso el mote que le pusieron al tren blindado de Alex Rebellion, porque les llamó mucha la atención la forma que tenía la locomotora, la forma que tenía les recordaba al casco de Darth Vader, y por eso la llamaron Darth, ese era el nombre que entre los miembros del equipo llamaban a esta locomotora, y bueno, aquí se puede comentar que esto fue rodado en Nene Valley, que es una zona de Inglaterra, en la que se utiliza mucho para turismo, para rodar películas de trenes, se utiliza mucho para trenes antiguos, o para trenes peculiares como este, y aquí se rodó también la escena de tren de Octopussy, justo en las mismas vías, en el mismo circuito, bueno, tiene varios circuitos, son circuitos cerrados, pues que se utiliza mucho para rodaje, y aquí os voy a hacer una conexión peculiar, que se me ha ocurrido hacer, relacionado con este tren, y con Darth Vader, y con Queen, porque la banda británica Queen rodó aquí Breakthrough, en el año 89, también es un videoclip que se rueda, no sé si lo conocéis, pero se rueda por completo encima de una locomotora, pues se rodó también en el Nene Valley, y esto tiene que ver también, voy a conocer con Queen, el tema de Darth Vader, porque esto solía hacer Queen con Darth Vader, montarse a lozos, o a hombres mejor dicho, del personaje, cosa que enfurecía a Lucasfilm, y Lucasfilm llegó a denunciar a la banda Queen por hacer esto en muchos de sus conciertos, le sacaba el quicio a George Lucas, y llegó a ver un juicio con la banda británica por este tema, bueno, pues esta es la conexión que he querido hacer entre el tren, Nene Valley, Queen y Darth Vader. Es que, en la canción de Queen de Bicycle Race, dice, and I don't like Star Wars. Sí, es verdad, también hay otra conexión ahí, cierto. No me gusta, no me gusta. No me gusta. Don't believe in Frankenstein, Superman, and... Y alguien más en el todo de esto. Y eso es, también dice Queen en una letra, eso es, que bueno, yo aquí lo que iré a conectar era Breakthrough, que se rueda en Nene Valley, donde pasa la locomotora Darth, y encima Queen hace esto con darlo ahí, bueno, ahí conectado GoldenEye con Queen de esa manera, ¿no? Vamos con la octava pregunta, ¿en qué país se iba a haber robado la secuencia de tren de Skyford? A en Liberia, B en Singapur, C en la India, o D en Malasia. Bueno, pues ahí tenéis las cuatro respuestas. ¿Lo tenéis todos, no? Ahí está. Bueno, pues vamos a las votaciones. A en Liberia, cero votos. B en Singapur, un voto. C en la India, un voto. Y D en Malasia, dos votos. Bueno, pues aquí hay un poco de todo. Vamos a ver la respuesta. Y es C en la India. ¿Voto para Pablo? Sí, la familia, creo. Pues esto yo creo que se comentó en su momento. Se ha comentado mucho en la web de Archivo 027, en la web de nuestra. En aquellas empresas que yo creía, spoiler. Claro, esto era mucho de spoiler, sobre todo. Pero vamos a ver ahora que hubo una noticia en 2014 en la que se desveló el por qué no se fue la India. Y en consecuencia, pues ya sabéis que se habló en Turquía, en su institución. El ministro del ferrocarril de la India declaró que el gobierno había puesto tres condiciones que la EO tenía que cumplir. Una era no mostrar gente en el techo de los trenes porque no quería la imagen esa, digamos, fea que tiene de la India la gente. Y es cierto que ocurre, pero no quería mostrarlo en pantalla de que van los pasajeros encima de los techos de los vagones. En segundo lugar, garantizar la seguridad durante el rodaje. Y en tercer lugar, que 027 hiciera de embajador de Indian Railways durante la producción y el estreno de la película. Bueno, pues Michael H. Wilson y Barbara Broccoli garantizaron el punto 2 y el punto 3, pero el punto 1, evidentemente, no lo podían garantizar porque era una pelea encima del techo del tren entre Paul y Patrice. Entonces, era imposible garantizar el primer punto. Y por esa razón, el gobierno hindú prohibió el rodaje en el último segundo a pesar de que le habían dado el permiso en un principio. Pero cuando leyeron la leyón y vieron que iba a tratar de una pelea encima del techo, lo descartaron. Es realmente estrafalario esto porque no iban a mostrar los pasajeros. Iban a mostrar una pelea del enemigo. Entonces, es una auténtica barbaridad el por qué se canceló esto. Pero así fueron las cosas y al final lo acabaron rodando en Turquía. Donde le pegan un tiro, que no le pegan. Ah, bueno, sí. Luego tenemos el gazapo ese de... ¿Todavía? El gazapo ese de... El tiro no le pega. Te caes porque te caes. Le pegan el tiro, pero luego no se muestra la cicatriz. El error es no mostrar la cicatriz. ¿Pero no tienen ni cicatriz, no sé ni nada? Eso es. El error es que tiene que tener dos cicatrices. Eso es. ¿Por qué costado haber dicho? ¿Ha pegado así? No, no. Se ve que le pega en el cuerpo. Pero que tiene que tener una cicatriz. Dos cicatrices. La de Patrice y la de Naomi. O sea, la de Monipeni. Tiene que tener dos cicatrices en el cuerpo. Y cuando esté de torso, desnudo, solo se le ve una. No costaba nada el equipo de efectos especiales haber puesto dos cicatrices. Bueno, es un gazapo bastante serio que tenía ahí Skyfall. Bueno, es un gazapo... A no ser que la hayan bañado con el caliente de Marajos. También. Un poquito de liquidito. Seguro. Bueno, vamos con la segunda película de Brosnan, El mañarón que voy del año 97. Aquí ocurrió algo que no había ocurrido nunca, ni volvió a ocurrir jamás en la saga de Yisbon, que es que el equipo de especialistas de la saga, que es siempre en su mayor parte británico, se negó a rodar una secuencia. Se negó en rotundo a rodar la secuencia de Michelle Jo de la pelea en la tienda de bicicletas. Michelle Jo, alias Wiley. Porque esta chica utilizaba una técnica basada en las artes marciales, concretamente en el arte marcial del full contact, y era una forma de rodar la secuencia que ellos no sabían por dónde cogerla, no se querían arriesgar a rodar esta escena con ella, y era una forma de rodar que ella lo había aprendido con el equipo de especialistas de las películas de Chucky Char. Entonces, la Aeon se vio obligada a contratar a ese equipo de especialistas de Chucky Char, para que trabajara con ella en esta escena. Hubo dos equipos de especialistas en la misma película para poder salir adelante. Es algo extraordinario, que no se había visto nunca en esta franquicia, y por eso esta escena nos recuerda tanto, digamos, a ese estilo de las películas de Chucky Char. Vamos ahora con El mundo de lo que es suficiente, la tercera película de... Pero yo quería volver a revisar eso, pero está... no contrabajada, ¿eh? Sí, lo hizo todo ella, sí. Pero está enseñada, no es que controle. Quiero decir, yo te puedo enseñar a cómo hay que dar una patada, pero se nota, alguien que sabe, sabe que tú no sabes. Bueno, sabe el rodar. Está en la patada y no sé qué, pero vamos, y eso se nota. Bueno, a ver... Para el actor que le enseñas a tocar... Sí, sí, sí. No, 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 eso sí. Pero no dice, no sabes. No, eh, sabe el rodar esas secuencias basándose en el estilo Funt Contact, pero no es... Pero no sabe Funt Contact. Eso me refiero. No, es especialista de cine, pero no es experta en artes marciales. No, porque ella, de hecho, antes de ser actriz, era Miss Malasia. Luego fue actriz. Entonces no es de artes marciales. Lo que pasa es que aprendió una forma de rolaje que no dominaba el equipo británico. Entonces tuvieron que hacer esta treta, fichar a un segundo equipo. Vamos con el mundo de lo que es suficiente del año 99 y aquí una de las cosas más extrafalares he encontrado es que el actor y holandés Pierce Brosnan acabó harto de una escena en concreto porque se le hicieron repetir 18 veces, ni más ni menos, a pesar de que ni él ni Sophie Marceau se habían equivocado con los diálogos ni con nada. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues es esta escena. La escena de cama con Electra. Porque siempre que la chica giraba se acababa viendo uno de sus pezones. Entonces, como esto no lo permitían los productores Bond, porque James Bond la quieren hacer para todos los públicos, no quieren que tenga problema con la censura en Estados Unidos, en Inglaterra y demás, pues lo tuvieron que repetir 18 veces para que quedara bien. Y aún así, luego la toma que escogieron, eso es lo más curioso del tema, se acaba viendo de todas formas. Entonces, tanto trabajo para nada y le dio mucha rabia porque él consideraba que haciendo esto con buen gusto, como se hizo, pues no se tenía que haber censurado. Pues claro, con 18 intentos que había hecho, perdió, digamos, la espontaneidad de la interpretación. No le gustó el que le hicieron esto, le dio muchísima rabia. Digamos que es una de las pocas veces que este actor, que es muy tranquilo en general, digamos, se cabreara en el rodaje. Pues probablemente este fue uno de los pocos casos de su etapa bondiana. Y luego también lo más gracioso del caso este, es que luego la diseñadora de vestuario, Lindy Hemi, proporcionó a Electra, a Sophie Marceau, un vestuario para el desenlace de la película que desvera sus encantos. O sea, va también a contracorriente de esto, que es este traje que veis aquí. Si nos fijamos, no sirve tampoco para los propósitos de los productores. Entonces, es algo que... Entonces, ¿para qué repites 18 tomas si luego se permite el empleo de este traje de la diseñadora de vestuario? Pues con razón se cabría Bill Rosland, ¿no? Vamos a ver la escena. Basta de hielo por hoy. Vamos a hablar con la novena pregunta del concurso. ¿Quién era la actriz favorita de la MGM para el papel de Electra? A. Sharon Stone B. Debbie Moore C. Kim Basinger O.D. Cassie Niceta Jones Bueno, pues ahí tenéis las asociaciones. Bueno, lo tenéis todos, ¿no? Venga, vamos a votar. A. Sharon Stone Un voto B. Debbie Moore Cero votos C. Kim Basinger Cero votos Y D. Cassie Niceta Jones Tres votos Bueno, pues la respuesta correcta es... A. Sharon Stone Punto para aficionadillo No, nada lo que decía antes de... Ah, pero sí que te acordabas de mi charla. Jajajaja Había noves que me sonaban, pero no tanto como para nada. Lo... esto lo comenté, si no recuerdo mal, en mi charla de Descartes. En mi charla de Descartes. Pero era como para saber qué era su... ¿Saron esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿El escrito básico? Sí. Ahora lo voy a comentar. Lo voy a comentar. Lo voy a comentar. Pues es con esa... Claro. Escala esa. Escala esa. Escala esa. Bueno. Escala esa, sí. Bueno, pues Sharon Stone lo quería a la MGM porque estaba en alza, digamos, de cara a la taquilla americana. Siempre buscaba actrices muy potentes para la taquilla americana. Y porque había hecho papeles muy similares en el pasado, como por ejemplo, este papel que hice de desafío total, que en principio es buena y luego es mala. Instinto básico era también un poco de ese corte. La habían perfecta por ambos motivos. Pero precisamente por este último motivo lo veían fatal los producciones de Nismore. Porque iba a romper el suspense de la película. Ya se iba a saber que iba a ser luego mala. Entonces, ese papel no lo ven. Por eso me llamaba la atención. Pues eso. Entonces rápidamente, no, no. Los producciones se pusieron en contra. Esa es la MGM que lo propuso. Pero buscan también mucho la comercialidad. Aunque a veces fastidia esa parte artística. Sin embargo, los producciones Bond buscan la parte artística muchas veces. La mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, no, no. Nosotros queremos a Sophie Marceau, que es una actriz francesa consolidada, funciona muy bien también en Braveheart, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente funcionó muy bien porque era más desconocida. No sabes por dónde van a ir los tiros. Va a haber más suspense. Y ha gustado a todo el mundo porque hizo una gran interpretación. Bueno, vamos a ver como el otro día de 2002. Aquí ocurrió en la cuarta y última película de Brosnan que el hijo de 14 años del director Lita Mahori quería visitar el rodaje en el que estaba trabajando su padre. Y él dijo, bueno, pues venga, por supuesto, te va a llevar un día. Y le llevó el día que se estaba robando la escena de la tortura, protagonizada por Sarja alias Timara, que es la chica que está torturando a James Bond en esta parte. Y bueno, pues dice Lita Mahori que su hijo se quedó tan prendado con esta chica Bond que perdió todo el interés en conocer a James Bond, en conocer a Pyrrhoznan. Y esto es algo que le ha ocurrido en muchas ocasiones a Pyrrhoznan también en otros momentos de su carrera como James Bond, que se presta más atención a las chicas Bond por su físico que al propio James Bond. Le pasó, por ejemplo, después del estreno de esta película en Dublín, él estaba caminando por la calle y se le acercó un espectador que había visto la película y le quiso simplemente estrechar la mano. Le estrechó la mano y simplemente le dijo, muchísimas gracias porque esto va a ser lo más cerca que voy a estar del culo de Halle Berry. Pues fijaos qué comentario para decirle a Pyrrhoznan. No tenía interés, no tenía interés más en conocer a Halle Berry. Vamos a ver con Casino Real de 2006, la primera película de Daniel Craig con James Bond. Aquí voy a contar también dos anécdotas muy breves, pero relacionadas con el propio Daniel Craig. Uno antes del rodaje de la película y otro, otra anécdota después del estreno de la película. Voy a comentar cómo fue el momento en el que Daniel Craig se entera de que va a ser James Bond. Bueno, pues fue muy curioso la forma en que lo expresó Barbara Rockoli. La llamó por teléfono móvil y le dijo de una forma muy cotidiana, muy vulgar, vamos a decir, para ser todavía desconocido. Todavía no había trabajado juntos y le dijo, la traducción digamos más aproximada al español, sería te tocó chiqui. Fue algo bastante curioso. En ese momento Daniel Craig estaba haciendo la compra y, ni corto ni perezoso, soltó las bolsas de la compra, las dejó sin más, aunque ya lo tenía comprado, se marchó al bar más cercano y pidió Martini con vodka agitado en lo revuelto. Lo celebró con el martini de James Bond. Fue lo más extrajalario que he encontrado relacionado con esta película. Y otra anécdota también bastante cortita y también extrajalaria. Tuvo lugar después del estreno de la película, después de que se estrena Casino Royale en China, que fue por cierto la primera película de la saga que se estrenó en China. Hasta 2006 ningún chino había podido ver la película en un cine, a menos que fuera de forma pinata o de forma extraoficial. Usted estaba en Pekín y estaba dando un paseo. Pasó ya dos días después de la premiere en Pekín y se le acercó un chino a venderle una copia pirata de la película. No le reconoció como protagonista de la película y es realmente llamativo, sobre todo, aparte de que no reconociera, que ya existiera una copia pirata tan solo dos días después del estreno. Cosa que ocurre de siempre, pero que ya ocurría en 2006 con esta película dos días más tarde del estreno en el país. Vamos a ver con Cuatro No Solas de 2008. Su segunda película, Comunismo, la lleva a contar tres curiosidades relacionadas con la actriz Gemma Artenton, que fue la actriz que interpretó a la agente Fields. También fue muy curiosa la llamada de Ya eres Chicagón. Bueno, pues resultó que su agente la llamó y nada más descolgar lo que escuchó Gemma Artenton fue a su agente tarareando el James Martin. Eso fue lo que escuchó Gemma Artenton y así se percató por primera vez que había sido escogida ante ni más ni menos que 150 candidatas. O sea, incluso este papel tan pequeñito fue también muy disputado, como siempre ocurre en general con todos los castings para Chicagón desde ya hace décadas. Después del estreno de la película, Gemma Artenton declaró en una entrevista un dato muy impactante sobre su persona y también bastante estrafalario y por eso le he querido comentar, que es que nació con seis dedos en cada mano. Un dato bastante curioso que una chica tuviera esa deformidad y es algo que había tenido su abuelo y su padre. Era algo, digamos, genético, que tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo y que ella heredó, pero bueno, que luego no le ha impedido en absoluto convertirse en Chicagón, claro. Vamos ahora con otro dato también en relación con esta chica, que es durante el rodaje de la película se dice que mantuvo una relación amorosa con el especialista Ben Cook, que era el doble principal de Daniel Craig. Esto lo utilizó mucho la prensa, pues eso, para vender periódicos, para vender revistas del corazón, porque claro, era el doble de Daniel Craig. Tenía cierto remarazo, aunque no demasiado, pero como era el doble principal del protagonista, pues daba mucho amor y tal, y luego se descubrió que no era cierto. Luego se descubrió que en realidad la chica sí que estaba saliendo con un especialista, pero no era ninguno de los que trabajaba en la película, era un especialista del sector. Vamos ahora con Skyfall, la película del 50 aniversario, la película que se estrenó en 2012, y aquí voy a contar una anécdota relacionada con esta escena. La escena de la que Namomi Harris, alias Izboni Penny, tiene que afeitar a James Bond. Bueno, pues para esta escena la chica se tuvo que preparar prácticamente tanto como para las escenas de pegar tíos. Para esta escena tuvo que estar seis semanas practicando con la navaja, con un barbero, para poder hacerlo correctamente sin dañar al actor. O sea, prácticamente como el mismo tiempo, casi, que con las armas de fuego, que había estado también en galerías de tíos y demás, para poder hacer las escenas de acción. Es algo realmente llamativo, pero fue así seis semanas practicando el tema del afeitado, y durante ese tiempo lo gracioso es que practicó con miembros del equipo para poder hacerlo correctamente. Y luego otro dato también muy llamativo relacionado con esto, es que a raíz del éxito de la película y del éxito de esta escena en sí, las ventas de la navaja de afeitar aumentó en un 400%, sobre todo a nivel de venta online. Fue algo también muy llamativo, porque claro, como sabemos actualmente se venden más las Gillette o las maquiniñas de afeitar aléctricas, pero no las navajas tan clásicas. Fijaos lo que puede llegar a impactar una película tan comercial como James Bond a nivel de venta de productos, y en este caso fue uno de ellos. Vamos a ver la escena. Algunas veces lo antiguo es lo mejor. ¿Vuelves a poner tu vida en mis manos? Em, ya me había contado lo de la lista. De ahí que me haga una pregunta intrigante, ¿qué haces aquí en realidad? Mis instrucciones eran que colaborara en todo lo que pudiera. Es decir, espiando para Mallory. Sabes, Mallory no es tan malo como crees. Es un burócrata. Deberías hacer los deberes. Gareth Mallory era teniente coronel. Teniente coronel del SAS, del contraterrorismo. Estuvo tres meses prisionero de lira en Irlanda del Norte. Así que las apariencias engañan. Ya veremos. Estadte quieto. Esto es lo más delicado. Así está mejor. Ahora estás en tu papel. ¿Y ese papel cuál sería? Agato viejo. Ratón tierno. Mais bueno... ¿Vale? ¿Vale? Realmenteار. G knees bien youts dime.